Eres menos Eres aroma de flores en el hogar Tu voz retumba en cada lugar Esencia que no podré olvidar jamás Tus manos han trazado fuerte Han pintado en el aire Colores que no se opacan Que me permiten soñar O tú has tenido El valor De sembrar El amor Y ha quedado aquí En cada rincón Eres valiente Eres Abrazo cálido Sonrisa de amor Compañía transparente Que se queda en mi mente Cuanto desearía verte caminar Pero es mejor saber que vuelas Y que aún en lo alto existes En este lugar Porque tú has tenido El valor De sembrar El amor Y ha quedado aquí Y ha quedado aquí Y ha quedado por ahí Ahora Voy a recoger Todas tus semillas Todas tus semillas Las que me den vida Tú viste el valor De sembrar El amor Y ha quedado Todas tus semillas Todas tus semillas Todas tus semillas Gracias.